A continuación, Mujeres Divinas. Hola, Gina, ¿cómo estás? Hola, Leti, pues ya mediados de septiembre. Ya, qué barbaridad, ¿verdad? Se pasa la vida así, pero pues con muchos comentarios muy agradables de la gente que ya empezó a hacer sus moneditas y que ha encontrado muchas de los rituales que compartimos, muchas maneras de agradecer, muchas maneras que han recordado cosas que se les había olvidado agradecer y que es bien importante ir llevando a cabo y están muy contentas y bueno, fue un éxito, ¿no? El taller del abandono, un taller que pues estuvimos ahí y que realmente pues es bien importante. Esa necesidad que tenemos a veces como seres humanos de aferrarnos por ese miedo a volver a sentir el dolor que alguna vez sentimos en la infancia. Así es. Entonces, pues cuántas cosas no aceptamos con tal de evitar ese miedo. Y a ti, ¿cómo te fue en tu taller de biodescodificación del dinero? Tema súper importante porque hay tantas creencias familiares. Pues ya ves que, ahora sí que vengo corriendo de allá, muy importante, muy, este, pues el maestro es, trabaja mucho con números, con el poder de los números. Entonces, pero no sólo con los números, con la numerología como nosotros la conocemos, sino con esos números del universo, con esa geometría sagrada y con la biodescodificación. Entonces hace una sinergia muy interesante de todo lo que podemos trabajar y bueno, es todo un material infinito porque se vieron números de goriboy, se vieron números de ahorita no me acuerdo, me va a regañar, del maestro, de un maestro japonés. O sea, en todas las culturas siempre el poder de los números ha sido maravilloso. Entonces, y el descubrir que genéticamente en nuestro cuerpo todos esos números se manifiestan con exactitud, es impresionante. No importa cómo esté tu cuerpo, siempre los números se van a manifestar, es realmente, pues muy sanador y vas encontrando, obviamente, desde tu linaje, cuáles son esos números que hemos, pues hemos evitado, digamos, ¿no? Sí, eso de la numerología me encanta. Estaba leyendo un libro que habla de Hoponopono desde la numerología. Yo de acuerdo con la suma de los números de mi nacimiento soy siete y entonces estaba leyendo, pues, mi misión. En ese libro hablaba de mi misión y hacer Hoponopono respecto de muchas cosas y hablaba incluso de mi necesidad de trabajar con la confianza y la desconfianza. Así es. Porque a veces uno busca sentirse que soy muy confiada para después poder decir, ya ven, soy tan confiado y todos abusan. Ajá. Y es sorprendente, ¿eh? Cómo nos victimizamos a veces. Así es. Pero bueno. Este, pues yo, de la suma de mis números de vida, soy ocho. Entonces eso habla. Es un infinito. Es un infinito. Pero habla de esa, este, de permanecer en ese equilibrio, ¿no? Que las dos bolitas del ocho estén del mismo tamaño. Y ah, que luego me cuesta trabajo porque, pues, ando como que mi bolita de arriba se infla. Se infla. Pero es increíble cómo, cómo explica. Hablaba, hablaba en el libro de cómo somos los siete. Decía, todo el tiempo quieren estar estudiando. Y yo. Fíjate que este, este. Impresionante. Este es mi año siete. Ajá. Y sí, bueno, me dio la cursita. Sí, sí, sí. Sí, ya, sí te vi porque he tenido el gusto de tener a Leti en algunos de mis, de mis cursos. Y sí, es que es, es un año de. O sea, que sí, como que quieres conocer más y saber más y entender más para después trabajarlo, ya claro, en ese ocho y empezar prepararte para. Entonces yo en un año siete me va a tocar estudiar más aún. Más. Ay, no, ya. Sí, porque tengo. Bueno, pero no, no siempre es de lo mismo, ¿no? A lo mejor te da por, por saber aprender a cocinar o por. Ahora quiero aprender tango. Ah, bueno. Quiero aprender a bailar tango. Un tiempo yo, yo era bailarina de folclórico y este, y ahora quiero bailar tango. Ah, perfecto. Entonces es este. Necesitaré un, un, un hombre súper forzudo para que me cargue y demos vueltas porque pues soy de tierra. Entonces soy, soy de tierra. Soy de tierra. Estoy corporealmente de tierra. Entonces sí, pero sí, sí, fíjate cómo los números sí realmente son vibraciones. Sí, son maravillosas. Entonces, pues eso, eso lo vimos hoy y este, cómo se manifiestan. Pero de igual manera que se manifiestan las emociones y de igual manera que las emociones también, este, pues, se representan como enfermedades en nuestro cuerpo, ¿no? Así es, y hoy vamos a hablar un poco de eso, de las enfermedades que se dan desde el punto de vista como mensaje. Sí. Porque a veces, fíjate, hay veces que veo que, ay, este, perdió la lucha contra tal. Es una guerrera y a mí no me gusta mucho eso porque no creo y percibo que nunca lo he creído que una enfermedad sea una guerra porque, como decía mi, mi, este, mi, 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 una de mis terapeutas consentidas, Margarita Castillo, consteladora, psicóloga, en la guerra nadie gana. Así es. Y entonces, si yo pienso que la enfermedad es una guerra, pues... Pues yo creo que es como decía San Francisco de Asís, ¿no? Benditas enfermedades del cuerpo que lo único que hacen es enseñarme las enfermedades de mi alma. Una vez que conozco las enfermedades de mi alma, sé que tengo el poder, este, porque soy uno con la divinidad, de alinearlas. Solo son como el semáforito que nos están diciendo, oye, 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 ahí como que no tienes tolerancia, oye, oye, ahí como que no estás siendo flexible. Ahí como que estás muy preocupada de que el otro se vaya. Aquí como que estás muy preocupado de que... Así es. De que el tengo que... Ese me ocupó ahora que estoy estudiando la descodificación biológica original. El tengo que me movió, ¿eh? O el, ¿sabes qué otra frase que es clásica cuando hay tema tiroides? Nadie hace nada y yo tengo que hacerlo todo. Todo. ¡Toy! Así fue como de... Fue un trancazo porque yo sí me... Pues por todas las cuestiones familiares, uno a veces se siente como que quítense porque yo voy a hacer todo. Porque yo voy y soy súper chica. ¿Y qué tal con el pobre cuerpo? Ajá. Entonces, sí, es definitivamente, o quítense porque nadie, lo tengo que hacer yo, ¿no? Sí, porque si no nadie... Ajá. Lo tengo que hacer yo. Y pues ese es un tema de desempeño. Entonces, si el cuerpo siente que yo tengo que hacer todo, pues entonces va a decir, ¡ay, te va la glucosa! Como que se va desgastando. ¡Ay, te va la glucosa! ¡Ay, te va la grasa! O sea, los tines heridos, ahí te va todo lo que necesitas para trabajar. Y entonces ahí empieza a subir ese nivel porque el cuerpo siente que necesito agarrarlo, ¿no? Como cuando vas a preparar un pastel, entonces ahí tienes el azúcar, ahí tienes los huevos, el colesterol. Entonces, porque el cuerpo siente que lo tiene que tener ahí a la mano. A la mano. Entonces, mis tengo que y solamente yo hago todo, sí puede ser una cuestión. Obviamente esta es una técnica como es toda, la biodescodificación como lo es todo, no sustituye. De ningún modo a la cuestión alópata, que es, bueno, digamos la medicina más reconocida. Pero, bueno, a mí lo personal, ahora que lo estoy estudiando, me parece muy interesante. Y también, por ejemplo, lo que hace Luis G. Y es algo con lo que tú puedes ayudarte mucho, ¿no? Te empodera. Te empodera y además sabes que, precisamente como lo dices con Luis G., en su poder, en su libro de Tú Puedes Sanar Tu Vida. Tú puedes sanar tu vida. O sea, yo, ¿cómo recuerdo su ejercicio de ese de que se comía el brócoli y en cada, ves que el brócoli tiene como un clavito así, como la forma del brócoli? Y entonces decía, bueno, cada uno se imaginaba que cada arbolito que tenía muchos de los que, cada clavito de esos, era un soldadito. Ah, sí. Y entonces, al comérselo, montón de soldaditos trabajando, buscando dónde estaba el desorden para ordenar las células. Trabajo, trabajo del inconsciente, rituales. Trabajo del inconsciente es un ritual, este, pues diría Alejandro Jodorowsky, psicomágico. Entonces, ahí te van más, ay, no tienes orden, ahí te van más soldaditos, y ahí te van más soldaditos, y ahí te van más soldaditos. Y decía, bueno, literalmente, aunque a veces eso produjera un, pues un sistema de limpieza, porque, este, se le podía llegar a soltar su estómago, ella cuando estaba soltando y limpiando y limpiando y limpiando, decía, mis soldaditos están trabajando bien. Así es. O sea, realmente se están llevando todo el desorden que hay en mi organismo, y mírala. Ella, ella es una mujer que ha, que pues ya es una mujer mayor, pero está perfecta. Perfecta, se acaba de casar y tiene ochenta y tantos. Sí, ya ves. Ajá. Sí, la verdad es que luego hay mujeres, ah, ya no encuentro un pareja. Siempre el amor está abierto para nosotros. Está abierto para todos. Dependiendo lo que tengamos acá. Así es, y esa es una manera muy interesante, se me hace, de que sí, cuando nosotros reconocemos esa, pues esa alerta del cuerpo, bueno, igual y yo no tengo esa capacidad como el doctor alópata que me va a ayudar, pero sí desde mi interior puedo ayudar al doctor. Y lo vemos en miles de testimoniales que llegan y le dicen, oiga, si son estos sus resultados, porque nada tienen que ver con los otros, ¿no? Con los otros, sí. Ajá. Una amiga cercana que vive en Panamá, me contaba eso, que él estuvo, que tenía una tía que estuvo enferma y que la fue a ver y que le llevó el libro de Luis G y que estuvieron platicando y que le dijo a la tía, ay, me parece interesante. Lo único que le habló fue del perdón. Trabaja en perdonar todo, 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 todo aquello que tú sientes que tienes que perdonar y sobre todo trabaja en perdonarte. Entonces, hizo un trabajo profundo, obviamente en combinación con sus médicos alópatas, con su psicólogo y afortunadamente la señora ya está muy bien. Entonces, pues es ayúdate que yo te ayudaré porque los médicos ponen muchas herramientas a nuestra disposición, pero ante todo, pues la chamba es personal. Así es, es alinearte realmente en que sí quieres tu salud. Exactamente. Y por eso hace un rato les decía, no es tanto una guerra, sino es más bien una oportunidad de darme cuenta de para qué llegué a esta situación, para qué llegué a esta situación de aprendizaje, que necesito acomodar ahí. Que necesito aprender, que necesito acomodar. Fíjate que ahorita, creo que ya lo había comentado, no recuerdo, conocí un testimonio de una persona que tres veces pudo, ¿cómo se dice?, revertir el cáncer. Sin embargo, o sea, tenía esa oportunidad de sorprender a los médicos, volvía a enfermarse por el poder que le daba el saber que lo podía dominar. Entonces, digo, la última vez murió de cáncer, pero le decíamos, bueno, si tú ya pudiste, ¿por qué otra vez? Y decía, es que me siento tan bien, y así conscientemente decía, me siento tan bien en el proceso de trabajar y dominarlo, que después ya, ¿qué hago? ¿Le ganó el ego? Le ganó el ego. Muy interesante. Entonces, se volvía a enfermar, para volver a iniciar el proceso, volver a dominarlo, y así tres veces. Como el que se vuelve a formar en la montaña rusa. Ándale. Es ese, pero ahí es lo increíble, ¿no? Que cuando tú ya sabes que puedes dominar tu cuerpo contra algo tan fuerte, tan importante, ¿cómo no logras encontrar el equilibrio? El equilibrio. Y en cambio, también he escuchado personas que les dicen, descansa, este proceso fue largo, descansa, tómate tu tiempo, no sabemos qué va a pasar, y la persona se va, descansa, se retira, y cuando regresa a volverse a hacer sus análisis, ya está completo y sano. Sí, es realmente atender la señal. Y pues es como si vas en el carro, ¿no? Si te está, se te pone la luz amarilla, no es para que acelérele, es para que vaya usted disminuyendo la velocidad. Y veas qué te están diciendo. Y veas qué te están diciendo. Y entonces, ¿qué podemos, cuáles son las señales que podríamos detectar así de primera mano? En el tema que ahora estoy viendo, hay, tú conoces, por ejemplo, la descodificación que más bien vio Neuroemoción que trabaja Enric Correa, con su libro Curación, por ejemplo, en el que nos dice que somos hijos de Dios y que nadie puede nada contra el Hijo de Dios. Así es. Y a partir de ahí, de un trabajo con el reconocimiento de todo lo que podemos hacer con nosotros mismos, nuestros pensamientos, habla de ese proceso de curación y de cómo cada enfermedad tiene un mensaje. En la biodescodificación que veo yo, todo se habla a partir del estrés, de un bioshock, que ocurre en cierto momento o que va ocurriendo a lo largo de la vida y que nos puede generar una enfermedad. Como un mensaje. Siempre como un mensaje. Entonces, digamos que son dos corrientes, pero ¿te parece si las vemos ahorita regresando del corte? Claro que sí. Bien, regresamos. 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 Fíjate, ya estamos aquí de vuelta y estábamos viendo qué bonitos, ahora que estamos celebrando México, qué bonitos entre cortes se está poniendo el canal, ¿no? Sí, estábamos viendo con todos los monumentos. Los monumentos, hace ratito con esa bonita bandera que se pone en exagerónimo, que a mí me encanta, yo cuando paso hasta Menchino. Sí, casi yo no paso por ahí. A mí sí me... Me gusta mucho. Pues me gusta mucho y sí, sí me recuerdo ese, el canto a la bandera cuando estabas en la escuela, ese, pues ese amor a la patria que nos inculcaron desde chiquitos, ¿no? Desde chiquitos. Y ahorita que vimos el Palacio de Bellas Artes, qué bonita foto. Qué bonita foto, sí, iluminado en nuestro propio Palacio. Pues bueno, es de las muchas maravillas que tenemos, pero también tenemos otras maravillas como son nuestras mujeres divinas. Nuestras mujeres divinas y nuestro cuerpo. Mira, ahora que hablábamos de... Me picaron un montón de moscos, pero de acuerdo con esto no estoy pensando que hay el mosco que por su culpa se me hizo una roncha. En mi caso hablábamos de las enfermedades y hay una condición en la familia que se llama acuperosis, que tiene que ver con una cuestión de los vasos que irrigan nuestra piel. O tenemos varios integrantes de la familia. Y en biodescodificación habla de un conflicto en las relaciones cuando tenemos este caso. ¿Te fijas? Tengo la piel con muchas marcas. Y regresé. Estaba bien, pero me fui de viaje, salí de mi entorno natural y el tema resurgió. Así es. ¿A qué crees que le tuve miedo cuando mi piel tiene que soltárselo las demás? Pues yo creo que es un poco el miedo a no integrarte, ¿no? Es como ponernos una protección. Me voy a poner mi escudito. Si me ven con ronchas, pues igual y no se me acerque. Sí, o sea, es una manera así como muy, muy, este, pues muy rápida, ¿no? Porque ves que así como, ay, será, ¿de qué será la roncha? ¿Será raspón? Me picó un montón de moscos, pero se me hacen así. Así de que, ay, yo la hina, ¿no? Fíjate que esta condición hace que quienes la tenemos en mi familia, un saludo a toda mi familia, quienes la tenemos en la familia nos ponemos rojitos a la menor provocación. O sea, si estamos en una fuente de calor nos ponemos rojitos. Si ocurre una cosa así, una vez me pasó que fui a un restaurante con mi familia y el cantante me empezó a cantar así, bueno, yo, no era roja, era morada. Y entre más me dicen, más me ponemos. Pero ya me explicó la médico correspondiente que es por el tipo de piel y por la forma en que están los vasos. Yo, bien, no voy a tomar esto como una guerra. Voy a tomarlo, la parte de mi piel, voy a tomarlo como una necesidad de entender que en mi familia, de acuerdo a cómo lo explican en mi descodificación, tenemos la idea de que tenemos que ser siempre agradables, simpáticos. Y qué mejor que ser así como, vean qué lindo y tierno soy, que pone el terror, ¿no? Entonces es una forma... Si chapiadita mira. Ay, qué bonito, como un bebé, ¿no? Sí, como su chapiadita. Es una forma en la que mi familia, que además nos apellamos Serrano, la familia del clan grande, se llama Serrano, vivían en la sierra, evidentemente en un lugar que sea mucho frío y había como unos aquí, otros allá, muy lejos. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para caerle bien al vecino? Porque si no, no sobrevivimos. Ajá, claro. Ajá, si yo no voy, Leti, mándame unos... Una tacita de azúcar. Una tacita de azúcar. Entonces le tengo que caer bien a Leti. Leti tiene que darse cuenta que yo soy una persona amable. Entonces llego y me pongo rojita, Leti, así, como de qué linda y tierna. Entonces es una forma de... Pudo haber sido una forma de adaptación. Entonces mi piel tiene esa característica como forma de adaptación. Se pone roja cuando hace calor, cuando hace frío. En circunstancias en las que me encuentro fuera de mi entorno, también se pone roja y se inflama. Entonces hay unas cremas buenísimas que ya mi dermatóloga me recomendó, pero aparte estoy trabajando mi necesidad de que todos digan que qué linda y tierna soy. Ok. Porque también se vale aceptar que no siempre tengo que ser linda y tierna y que de todos modos puedo ser aceptada, sobre todo por mí. Y fíjate, por ejemplo, ahora que ves que hace unas semanas estuve en Monterrey, a ver, desde el punto de vista de biodescodificación original, ¿cómo se llama la que tú estudias? Biodescodificación original. Ajá. Ajá. ¿Qué es la hinchazón? Me hinché, me hinché así de que mi cuerpo. Ay, se me encanta ese tema del... O sea, no me entraban los zapatos, que yo llevaba mis zapatos muy cuquis para la conferencia, pues no me entraban. Dije, híjole, creo que voy a tener que salir descalza. Este, no me entraban los anillos. Bueno, así, de por sí soy este gordito. Pues te cuento. Así una cosa así, que yo dije, válgame Dios. Dije, voy a tener que comprarme zapatos más grandes. A mí me pasó eso cuando murió mi mamá. Entonces yo dije, ay, lo más fácil fue, pensé, son lágrimas contenidas, pero tiene un tema un poquito más, más técnico. Resulta que tú te acuerdas que cuando estabas en la pancita de tu mami, estabas en agua. Ajá. Ay, muy contenta, muy feliz, muy habituada durante nueve meses, y de pronto saliste a respirar oxígeno. Hubo un cambio. Claro. Quizá tu cuerpo dijo, ay, hay que habituarse, hay que hacer algo. Ajá. Y además, eso pasó también millones de años antes, cuando éramos unos seres que estábamos adentro del agua. Y salimos. A caminar. Hasta por ahí había un chiste, ¿no? De que los animales salieron del agua porque, ¿a dónde vas? Y se salió del agua porque su vieja no lo viera y se fue a vivir a la tierra. Entonces, hubo, tuvo que haber una adaptación del medio acuoso a la tierra. Cuando el cuerpo tiene que hacer una adaptación, sea que sea, en tu caso, tú estás aquí en la Ciudad de México con cierta altura, y cambias a otro lugar, o como en mi caso, que me fui a Celaya y tuve que hacer una adaptación a otra altura, a otro clima, guaraguara, el cuerpo dice, ay, ¿y ahora qué va a pasar? Y si allá donde vamos no hay agua. Y si allá donde vamos, sobre todo agua, porque podemos sobrevivir sin los tacos al pastor, podemos sobrevivir sin el cafecito, pero si no, no podemos sobrevivir. Entonces, ¿qué dice? Retén todo el agua. Guarda el agua para ver si allá puede pasar algo. Entonces, tenemos un túbulo que se llama túbulo colector en el riñón, que es la relación del riñón con los otros órganos. Entonces, vamos a guardar agua en lo que vemos si aquí hay. Entonces, obviamente, esa es la razón por la que retenemos líquidos. Vamos a estar ahí, en ese espacio, pero mientras mi cuerpo tiene el suficiente líquido, por si son peras o son manzanas, y no lo, no lo, este, no hay ahí que yo lo pueda usar. Entonces, una vez que ya regresamos a nuestro estado natural, obviamente que el cuerpo deja de tener miedo por su existencia, luego, luego empiezas a ir muchísimo a hacer pipí, y vas recuperando en un espacio de unos tres días tu situación natural. El cuerpo va a privilegiar la supervivencia. Tenemos cuatro cerebros, y entre ellos el más antiguo es el cerebro reptil, el cerebro alcaico, y él es el que va a decir, a ver, chicos, hay aquí una amenaza real o ficticia, porque para ese cerebro seguimos estando en la selva, o en la tundra, o con mis ancestras que se gritaban por la tacita de azúcar. Entonces, eso hace que el cuerpo reaccione como lo está haciendo. En cuanto a la hinchazón, es un tema de supervivencia de tu sistema urinario, tus riñones, todo lo que hay que decir. El cuerpo no va a privilegiar la estética, evidentemente hinchadas, porque nos vemos muy lindas, pero va a privilegiar tu supervivencia. Y si se necesita llevar agua guardadita, lo va a hacer, y luego ya la va a soltar cuando ya regresamos al espacio que consideras seguro. Ok. Pues, y así como estas alertas hay muchas más, otra que pudiéramos compartir. Por ejemplo, cuando sientes amenazado tu territorio, en la amenaza de territorio se puede manifestar con una bronquitis, porque ¿qué hacen los gorilas? Sí. Y es el sonido. Entonces, si de pronto yo siento amenazado mi territorio, mis bronquios podrían inflamarse, sobre todo en los varones, en las mujeres después de cierta edad, o en las mujeres zurdas. La garganta cuando se cierra también es un tema de privilegiar la necesidad de gritar, y no se hizo. Ese es un shock. Cuando te pasó algo terrorífico, y que quisiste gritar, pero no lo lograste, o tuviste que callar algo, se cierra la garganta como una forma de que te dijo el cuerpo, tenías que haber gritado, tenías que haber gritado eso que era tan terrorífico, las células de la garganta se van a inflamar. Todo tiene que ver con un estrés, todo tiene que ver, en este sentido, con un bioshock. Dependiendo, aquí dependen muchas cosas. Tu lateralidad, si eres zurdo o diestro. Tu edad, si eres una mujer cíclica, hormonada le llaman, o ya no eres una mujer cíclica, si eres un varón o eres una mujer, tiene que ver. En el territorio, por ejemplo, cuando tú sientes que te pusieron un nuevo jefe, por ejemplo, sientes tu territorio amenazado, que puede pasar algo en vías urinarias, porque cómo marcamos el territorio, los animales. Pues sí, a base de, como perrito. Urinando, exactamente. Entonces, a veces un asunto de territorio va a tener que ver con, necesito orinar o no voy a orinar ahorita para que no me cachen que estoy aquí, porque por medio del olor podrían cacharme que estoy aquí. Sí, que eso también en el libro de la lógica del síntoma de Laurent Taillé, nos habla de que a veces hay personas que no van al baño, no hacen popó cuando van a un viaje. Sí. Es increíble. Se van una semana y están así. Ajá. También tiene cuestión de territorio. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿qué tal si hago popó y me cacha el depredador que anda por aquí por el olor? Mejor no hago, ya si estoy a salvo. Es una cuestión de supervivencia. Entonces, siempre el cerebro reptil va a actuar de acuerdo, como si estuviéramos en un espacio amenazante. Ahora sí que como primitivo. Como primitivo. Hay, por ejemplo, a mis pacientes les hago algunos ejercicios para trabajar las cuestiones de territorio, algunos ejercicios sencillos para liberar la necesidad de sentir que mi territorio está amenazado y debo hacer algo que me hace sentir poco saludable. Claro. Porque el cuerpo siempre va a tener esa necesidad de resolver rápidamente. Entonces, aquí lo que hemos aprendido es que es ese estrés el que de alguna manera viene e impulsa a que el cuerpo reaccione de una manera. De una forma. Le llaman Bioshock. Por ejemplo, viene una persona y le pone una pistola en la cabeza. Cancelado, cancelado, cancelado. Entonces, lo tiene que vivir para que se presente a una situación de salud, lo tiene que vivir de manera dramática, intempestiva, que lo sienta como no puedo hacer nada y que sienta que no puedo expresarlo. Entonces, al principio va a tener mucho miedo, después va a decir ya no tengo miedo, luego va a decir ya me siento seguro y luego ya no se va a acordar. Pero mientras eso pasa, el cuerpo va a generar un estrés y va a actuar en consecuencia con el estrés. Luego va a venir otra fase que se llama vagotonía en donde el cuerpo se empieza a recuperar de ese estrés. Y luego viene una parte ya que se llama fase normal, fase de normotonía. Esa fase de normotonía es cuando ya pasó, ya no hay inflamación y cuando ya pasó porque el cuerpo se recupera a través del sueño durante la noche. Lo normal es que en el día estemos activos y en la noche estemos descansando y el cuerpo se repare. Cuando viene la fase de estrés es cuando después de algo que ocurrió no podemos dormir. Porque el cuerpo está alarmado y va a querer estar así como alerta. Como alerta. Ajá, entonces cuando pasa que la insula. Y después de eso, te da un sueño. ¿Qué tal cuando hemos tenido cursos? Sí. Después de que sanamos algo. Sí. ¿Qué tal? Estoy en lavago. Me decía una paciente que te conoces muy bien, me decía, yo me la paso en lavago con tantos cursos. Precisamente como el cuerpo se va a reparar, te va a mandar a dormir. Sí. Entonces, el doctor Hammer, que es el creador de esta técnica que ahora estoy estudiando, te dice, tienes que tomar, aparte de tu sueño normal, cuando estás en la vagotonía, en la recuperación, tienes que tomar. Siestecitas. Siestecitas. Dice que de unas tres horas. Ah. Pero sí, cuando te da, por ejemplo, si tienes un exceso de células que se crearon por algún estrés relacionado con vías respiratorias, por ejemplo, amenaza a la vida, ¿no? Y si esto, y se quedan muchas células, las tengo que echar en forma de flemas, entonces me va a dar a lo mejor una gripita, me va a dar a lo mejor una tos, va a venir una fase crítica, que es cuando me da por estar echando las flemas, y luego ya me voy a sentir mejor, pero en esa fase de la vagotonía y la fase crítica, tengo que estar descansando mucho para que mi cuerpo solito se recupere, y obvio, pues, atendiéndome con mi médico y todo lo que hay que hacer, pero reconociendo sobre todo que aprendí de esa experiencia. Y fíjate, esto es un poco, pues, de la sabiduría que tenían nuestros abuelos, ¿no? Ay, sí. Porque ahora sientes una gripa y ¿qué haces? Te vas a trabajar, te da, da, da. A mí la gripa no me va a hacer nada, ¿no? Que es un poco como cuando, como mujeres en nuestra menstruación queremos vivir como si nada. Sí, como si nada. La menstruación es una fase de recuperación. Y realmente, ¿qué nos decían nuestros abuelos? A ver. Bájale, bájale. Tómate tu tecito, tómate tu caldito y acuéstate. Y ponte casetines. Ajá, y ahí está. Bañito de pies, ¿no? Ajá, ajá. Te daban tu bañito de pies. Sí, y ahí está, te acostadito, realmente recuperándote. Tomando muchos líquidos. Ajá, eso es exactamente. Eso es. Ajá. Y claro, que nosotros hicimos ají. Eso es la antigüedad, ¿no? Y no, el cuerpo se recupera mediante el descanso. Incluso, como te decía, la menstruación es una fase de recuperación. Recuperación. Por eso puede que haya hinchazón, por eso hay veces que hay dolorcitos, puede ser que haya una gripita, puede ser que haya una necesidad de dormir más, porque el cuerpo se está reparando. Y el cuerpo se va a reparar una vez más mediante el sueño. Ok. Se puede poner su bolsita de hielo, como es costumbre, porque según esta técnica, a una inflamación del cuerpo corresponde a una inflamación en cierta zona del cerebro, de acuerdo con el tipo de célula del órgano que se está reparando, es el tipo de, es la parte del cerebro que se va a inflamar. Muy bien. Nos ponemos nuestro hinchito. Pues vamos a seguir viendo más alertas de nuestro cuerpo después del corte. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué pasó que estuvo relacionado con tu miedo a no sobrevivir, por ejemplo? Pues es que puede ser desde algo tan sencillo, pero depende de la intensidad con que tú lo vivas. Por ejemplo, tienes una cita súper importante y se te poncha la llanta. Entonces, eso ya puede ser un shock para ti y ya después lo puedes vivir como, ¡ay, me dio gripe! Fíjate que ahorita que lo estás diciendo, el mes de agosto, que fue poco fácil en cuanto a experiencias... Sí me acuerdo, Leti, que te... Conocí, bueno, me dieron la noticia de mi suegra, que le mando un saludo, le dio un infarto cerebral, ¿no? Y a mi mamá, me crió infarto. Entonces, mi mamá ya de repente como que ya no se acuerda quiénes somos. Y a partir de eso, ¿traigo unos dolores de rodilla? De no me... Así. Es desempeño, es como decir, necesito hacer algo, no me puedo obligar, yo tengo que... Ajá. Y entonces dices, ¿qué hago? Y las cuestiones cardíacas, un poco lo que pasó con Bantú, se llamaba el gorila que murió, decían que, o escuchaban las noticias que muchos de los animales que están en el zoológico, sobre todo los grandes primates, tenían algún asunto relacionado con el corazón. Y hablaba la biodescodificación que el corazón es territorio, pero sobre todo cuestión pareja, o sea, la pérdida de la pareja en cuestión territorio. Por eso es que les ocurre cuestión corazón, casi es tema de varones o de mujeres después del climaterio. Ok. Porque es un tema de pérdida de pareja. Ajá. Entonces, quizá lo que les pasa a los grandes primates habla de que no se están sintiendo cómodos en un espacio en el que no pueden explayarse en cuestión de formar su grupo familiar. Así es. Ahora sí que emparejar. Emparejarse, encontrar con una pareja. Un hombre que quizá ha perdido a su pareja, que quizá, o aunque no la haya perdido físicamente, sino que siente un alejamiento, podría quizá generar algún asunto cardíaco, pero por pérdida de territorio. Ya esta señora ya no me hace caso, ya se va con sus amigas, ya no tengo yo injerencia sobre ella, antes me hacía de cenar y ahora ya pide pizza, ¿no? Ajá. Entonces, podría ser un tema de estarlo viviendo. Dicen, estarlo viviendo. A lo mejor es poquito a poco, pero por mucho tiempo. A lo mejor no es un shock así como algo que te pasa de pronto, pero es un, dicen que es por largo tiempo, en pequeñas dosis. Entonces, otra vez llegué y no está la cena. Ajá. La gotita que derrama el vaso y... Es la forma, no quiere decir que está bien o está mal, no estamos juzgando, simplemente la forma en la que la persona... Lo percibe y lo vive, claro. O, por ejemplo, una situación de una persona que siente que sus papás nunca le hicieron caso, que no, que tuvo que hacer muchas cosas para lograr que le hicieran caso, tuvo que, que, que... A lo mejor no físicamente corrió, pero sí que tuvo que hacer mucho esfuerzo para ser alguien en la vida. Podía tener algo en los huesos o en los músculos, un desgaste. Los huesos y los músculos se desgastan haciendo ulceraciones o necrosis. Ajá. Entonces, eso podría ser la forma en la que yo vivo esta experiencia, la interpretación que estoy haciendo y cómo mi cuerpo biológicamente lo va a representar, siempre buscando que yo sobreviva. Así es. Porque el cuerpo no va a decir, ¡ay, que se vea bonito! El cuerpo va a decir, necesitamos hacer algunas integraciones. Si necesita correr mucho, los huesos necesitan pesar menos. Entonces, el hueso se puede adelgazar. Ajá. Ajá. Si necesita este glucosa para hacer muchas cosas, la vamos a poner ahí cerca para que tenga de dónde tomarlo. Ajá. Y si resulta que no somos corredores olímpicos, pues esa glucosa se va a quedar ahí subiendo, subiendo, subiendo. Cuando yo lo único que necesito es aprender a evitar decir, tengo que estar peleando constantemente y obligando a mi cuerpo a que genere glucosa de más. Es todo un tema, es un tema muy interesante, es un tema, hay mucha información en internet de esta situación, sin embargo, sí, sí es conveniente que lo revisemos. Y además, yo creo que también es muy importante que lo revisemos sin juicio, ¿no? Sin juicio, porque luego puede ser muy enojador. Enojador y puede ser también, pues, justiciador, ¿no? De que, ah, claro. Yo tengo la culpa. Claro, tienes cáncer, pues, es el rencor, es el odio, es el resentimiento que traes cargando. Entonces, eso así como que, además de que estás enfermo, dices, uh, uh, uh. Te generas, tú mismo te generas otro Bioshock sobre otro Bioshock. Sobre otro Bioshock. Encima de, por las culpas. La culpa, ya lo hemos dicho en otros programas, es uno de nuestros enemigos, si se puede usar la palabra, porque no ayuda, detiene el duelo, es como si te encadenaras, no te permite actuar cuando lo que estamos necesitando es actuar para la salud. Así es. Entonces, cuando nosotros busquemos esa información en internet que nos dice que, bueno, que una gripa puede ser un desorden. Obviamente, siempre privilegiando, porque en biodescodificación siempre hacemos unas hojas cuando estamos trabajando eso. Y yo como estudiante de esta nueva medicina germánica, siempre hacemos una hoja en la que lo primero que anotamos es cuál es el diagnóstico del médico. Claro. Ajá. Con su correspondiente nombre científico. Esta técnica fue creada por un médico. Médico. Ajá. Entonces, siempre ponemos el nombre, y a partir de ahí vamos viendo cuál pudo haber sido el conflicto que desencadenó la situación en el nivel emocional. O sea, siempre privilegiando el diagnóstico médico, siempre privilegiando que el paciente siga las recomendaciones de su médico. Sí, claro. Siempre, siempre. Que la siga y buscando cuál sería eso que está en su interior, en su emoción, que haya detonado eso, pero sin juicio. Sin juicio. Todos sentimos miedo en un momento dado, todos sentimos culpa, todos, este, pues. A veces hubiéramos querido huir y atacamos, a veces hubiéramos querido atacar y nos hacemos los muertos. Sí. A ver, y luego pasa eso cuando decimos, ay, pero es que yo hubiera querido, yo hubiera hecho, eso también te genera un bioshock. Ese, ese arrepentimiento que, de no haber actuado de la manera que nosotros creímos que tenía que haber sido. Que tenía que haber sido, pero en su momento reaccionamos de la mejor manera. Entonces, eso. Porque el que actúa es el cerebro reptil privilegiando la supervivencia. Entonces, eso es bien importante, es algo que tenemos que privilegiar, es algo que tenemos que, este, reconocer y aceptar. Ya lo hicimos, entonces ahora vamos a buscar la mejor alternativa para que esto, este, pues se vaya sanando desde mi interior y con esa ayuda del exterior que obviamente va a ser nuestro médico. El, el, este, Enric Corbera dice que la enfermedad es una incongruencia entre lo que pensamos, lo que deseamos y lo que hacemos. Entonces, en efecto, cuando yo hubiera querido hacer algo y de pronto hice otra cosa, a veces me recrimino. Y entonces tenemos primero que tomar en cuenta que lo que hicimos en ese momento es lo mejor que pudiéramos haber hecho. La decisión que tomamos es la mejor que pudiéramos haber hecho con esas herramientas, porque además siempre vamos a actuar por una necesidad de sobrevivir. Claro. Pasa que a veces hay chicas que me dicen, entonces llegó el ladrón y me quitó las cosas y yo fui corriendo detrás de él. ¿Te imaginas qué miedo? ¿Por qué no lo dejé ir? Eso fue lo que pasó. Afortunadamente no pasó a mayores, el ladrón se fue, pero sí queda como esa sensación. Y esa sensación es como el shock de que hice, en lugar de huir, ataqué. Entonces, ahí es donde se forma ese shock. Y que va saliendo después poco a poco. Pero el cuerpo se encarga, el cuerpo se encarga obviamente siempre privilegiando el acudir con el médico. La culpa no ayuda, la culpa solo retrasa, la culpa entorpece, la culpa nos evita tomar acción, la culpa amarra. Entonces, ante una situación de un padecimiento, no guerrear, no pelear, hacer lo necesario con el apoyo del médico alópata y el reconocimiento de qué pasó, qué aprendí y de qué manera puedo hacerlo distinto. Así es. Ahorita recuerdo de, por ejemplo, los niños chiquitos cuando van a la escuela, que generalmente cuando van a tener un examen y no se sienten lo suficientemente capaces. Se enferman. Se enferman, claro, les da gripita y entonces es mejor faltar al examen porque estoy enfermo. ¿Huir? ¿Ese es el mecanismo de huir? Es mejor faltar al examen porque estoy enfermo que fallar en el examen porque eso sería enfrentarme al enemigo y salir derrotado. Así es. ¿No? Entonces mejor huyo y huyo con la sobadita de mi mamá además que me dice, no, mi hijito, tú estás enfermo. Tú no vayas. No vayas, yo así, no se preocupe. Pero esa situación, si no la reconocemos, es la que nos va también a, pues como que a preparar para estar huyendo. Así es. ¿No? Entonces hay varios mecanismos, el mecanismo de huida, el mecanismo de ataque y el mecanismo de rechazo o de hacerme el muerto. Sí. Por ejemplo, hay personas que se morden las uñas. Este es un mecanismo de mejor me guardo mi violencia. Me retraigo, ¿no? Me retraigo, me guardo mi violencia antes de atacar al otro. Habla de una necesidad de guardar la violencia. Por eso la mejor forma, como todos los seres humanos tenemos cierto grado de necesidad de expresar nuestro enojo, nuestra ira, para evitar comernos las uñas, algo muy positivo podría ser expresar, estoy enojado, estoy molesto, necesito tomarme tiempo fuera. Porque si no, el rato nos comemos las uñas, nos arrancamos los pellejos. Ahorita me acordé de la secundaria que alguna vez ves que se peleaban y decían, no, 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 pero sin arañazos y sin jalón de cabello, ¿no? O sea, era trompón limpio para que expresaras tu enojo así en bolita, pero como de alguna manera sí ponían ciertas reglas que te limitaban, ¿no? Y es que cuando estás en la secundaria, el cerebro que está privilegiando es un cerebro muy emocional y entonces trae las emociones, como se dice, a flor de piel. Por eso el acné, por eso los granitos, por eso esa necesidad de soltar todo eso que traes ahí. Yo en esa época era precisamente cuando me mordían las uñas, porque tenía como mucha violencia que tenía, entonces era como en lugar de encajárselos a los otros, mejor me la como. Me la como porque soy una niña buena y como voy a expresarla, por eso es importante ir aprendiendo otras maneras. Muy bien, pues te parece si nos vamos a un corte para regresar con este tiempo muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos aquí de regreso, hablando de lo que es la biodescodificación de, pues más bien, las señales que nos está enviando nuestro cuerpo por algo que no hemos reconocido desde el punto de vista desde nuestro interior. Así es. Entonces, Gina, ¿podríamos de alguna manera sobre sistemas para que nuestras mujeres divinas sepan de qué nos está hablando? Por ejemplo, si me duelen los huesos, me duelen, pues lo que son mis huesos, ¿de qué me hablaría? Nos habla de una necesidad de, quizá nosotros, de una sobreexigencia, de un conflicto de desempeño, se le llama. Necesitar estar constantemente demostrando que puedo hacer más cosas de las que, de la que en realidad necesito hacer. Ok. O sea, una sobreexigencia sobre mi cuerpo. ¿Mis articulaciones entran dentro de lo mismo? Entran dentro de ese tema. En chamanismo, ahí ya no es tanto en biodescodificación, sino en chamanismo, huesos, músculos y articulaciones tienen que ver con la tierra, que es un poco lo que vimos en el taller del miedo al abandono. Mamá es la tierra, mamá es mi apoyo y sostén. Y si hay un tema que no tiene, que en el que mamá no me siento que la he tomado muy bien si tengo temas con ella. Si aunque supuestamente me llevaba muy bien con ella, hay cosas que hay que interiorizar, profundizar más, pudiera ser que por ahí haya que ver mis huesos, mis músculos y mis articulaciones. Las articulaciones también tienen que ver con la herida de la injusticia. ¿Qué tal inflexible soy? Y creo que el mundo me trata con injusticia. Entonces, pues mis articulaciones sufren un poco las rodillas porque no me doblego, ¿no? Mi gallo gana. Ok. Y nuestro sistema circulatorio, ¿qué es esa sangre que hay? En chamanismo, el sistema circulatorio tiene que ver con fluir. Por ejemplo, la presión alta en biodescodificación se le llaman conflicto de líquidos. Es como sentirme con el agua hasta el cuello. Ajá. Hay estrés. Es una cuestión del glomérulo nefrítico. Entonces, hay un estrés y entonces de lo que se trata con la presión alta, como su nombre indica, hay mucha presión. Entonces, hay que bajarle la presión. Hay, por ejemplo, en aromaterapia, obviamente todo el trabajo con el médico alópata, el trabajo de por qué siento que tengo el agua más arriba del cuello, porque esa necesidad de estar presionado, de sentir. Hay mucha sensibilidad en las personas que tienen la presión alta y mucha preocupación porque los otros estén bien. Y esa es una presión extra. Ok. Entonces, pues, en aromaterapia se recomienda lavanda, en flores de vacs se recomienda, bueno, acudir con un terapeuta, pero yo casi de las cosas que les recomiendo es simpatias, por ejemplo, ¿no? Calma, las cosas tienen que ser poco... Yo sé que también yo soy una... Es poco fácil. También yo soy un poquito así de... Yo no tengo la presión alta, pero sí entiendo que a veces esa sobreexigencia, pues, sí nos hace sentir que tenemos el agua hasta acá y es esa sensación de ahogamiento. Por eso sube la presión como si estuviéramos adentro del agua. Y digamos que la presión, tanto muy alta como muy baja, ¿también es una manera de salirte? La presión baja, sí, como de, ay, a ver si en una de esas ya desaparezco. Ahí sí fue un tema conmigo y mi mamá. Teníamos un tema con la presión. Entonces, había veces que eran yo 60, 40, ¿no? Sí, ¿no? Ay, me desmayo y luego hablamos. Me desmayo, no quiero saber nada. Es como una evasión, en cierto sentido. En chamanismo tiene que ver también con esa injusticia. En chamanismo el agua, los líquidos tienen que ver con una necesidad de aprender a fluir con la vida. Y si no, pues mejor me desconecto, ¿no? Ok. Para que no, como ya no puedo con esto, mejor adiós. Sí, mejor adiós, ¿no? Así de Sarita García en la película. Mejor adiós. Adiós. Y en cuanto al sistema respiratorio, en chamanismo tiene que ver con la creatividad, la sabiduría y en biodescodificación tiene que ver con la existencia toda. Que tanto tomo el bocado para vivir, que tanto lo mantengo en mí para nutrirme y que tanto soy capaz de soltar aquello que ya no me hace falta. Ok. El sistema digestivo que es eso aquí en la ciudad es todo un tema. Tiene que ver también con el bocado, con el alimento. Que tanto digiero, estoy digiriendo esta situación. O sea, no me pasa, ¿no? Me cae gordo. Ajá. Entonces, como este bocado no me pasa. Pero este bocado también es un bocado mental. Un bocado mental, ¿no? Este, acabo de recibir una noticia que no me pasó, no la digerí. Y entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? No la va a digerir y me va a dar diarrea a lo mejor. Ajá. Entonces, esto, hasta mismo decimos, no, es que este no me cae, no me pasa. No me pasa. No, no me pasa, pues no me pasa. O algo también, por ejemplo, algo que no quiero ver. Así es. Y entonces, pues ahí voy a tener una infeccióncita. Es que a esa no la puedo ver. Entonces, si lo estoy, si es un shock para mí constantemente, pues entonces puede haber un tema conjuntivo. Siempre, repito, en un tema con el médico alópata. Pero revisar qué parte de mí lo está viviendo como un shock. Porque hay cosas que a lo mejor tú dices, ay, eso qué, porque no es tan importante. Pero hay personas que realmente lo viven con un gran sufrimiento, con un shock. Y su cerebro reptil lo ve como una amenaza. O que lo trae como una memoria. Que esta, la... Que eso es un poco con los olores. Ajá. Que esta actitud de ahorita, o esta situación de ahorita, lo que trae es la memoria de una gran situación. Que se le llama impronta. Que tenía yo guardada, que ni me acuerdo de cuál es, pero que me hace... Que se le llama impronta. Que lo detona. Por ejemplo, hasta un olor puede ser. Ajá. Si me pasó algo muy feo en presencia de cierto olor o cierto objeto, después, obviamente, más adelante, cuando esté ese objeto, pues mi cuerpo lo va a percibir como algo amenazador. Y entonces va a actuar en consecuencia. Por ejemplo, a gente, no me gusta el olor de... Me decía una chica, no me gusta ningún perfume. No me gusta ningún olor. Algo pudo haber ocurrido ahí que hizo que su cuerpo lo repela. Así es. Porque algo pasó que le hace sentir amenaza. Así es. No me gustan las fresas. No me gusta la jaiba. No me gusta por una cuestión que puede haber sido amenazadora. Y no criticamos porque no decimos, ay, bueno, ¿cómo no te gusta? O sea, no, cada persona vive una historia y lo vive de manera diferente. Y lo que a nosotros nos puede parecer extraño para esa persona es realmente de vida o muerte. Claro. Muy bien. Gina, tú ya tenemos dos minutitos. Ah, mira, está muy interesante el tema, pero ya. ¿Qué próximo evento tenemos? Pues mira, tenemos el sábado nuestro ritual, nuestra ceremonia de trabajo con la cosecha. Vamos a dar gracias y a aprender a compartir la abundancia. La tenemos al poniente de la Ciudad de México. Por Plateros. Colinas del Sur. Ajá. En la colonia Colinas del Sur, por Plateros. Allá arriba, por San Antonio y todo eso. Pueden ver el anuncio en mis redes sociales. Es el sábado 17 a las 7 de la noche. Ahí vamos a tener. Es donativo voluntario. Pueden verlo en mis redes. Georgina y Jen Cárdenas Corona o en Gina Cárdenas. Ahí lo estaremos anunciando. Y tú el 17 también tienes algo. Sí, el 17 tengo la Carrera del Perdón, en donde ahí en el Bosque de Tlalpa nos juntamos a las 8 de la mañana. Vamos a darle siete vueltas a la pista de arcilla, una por cada uno de nuestros chakras. Ay, qué linda. Para eliminar todas aquellas memorias que ya no nos hacen falta y pues estar en tono para recibir todo lo bueno que viene. Y además vamos a hacer una gran oración por nuestro México. Es la Carrera del Perdón. Es la Carrera del Perdón. Nos vemos ahí en el Bosque de Tlalpan a las 8 de la mañana. Y luego en la noche a las 7 y en la ceremonia de abundancia. Nos vamos a la ceremonia de abundancia y tenemos un fin de semana maravilloso. Así es. Recuerden, pues estamos en el Facebook. Gina Cárdenas, como Gina Cárdenas o Georgina Elían Cárdenas. Y Letineri, como Todo Está Bien, o en la página web todoestabien.com.mx. Ahí ustedes pueden encontrar todas nuestras actividades. Escríbanos por Facebook qué es lo que quisieran conocer, qué invitados, sobre qué tema quisieran que nosotros les habláramos. Porque si algo queremos es que esa luz que está en tu interior, pues salga. Así es, porque si sana una, sanamos todas. Así es. Unidos para sanar. Recuerda, tus ángeles siempre te acompañan. Y si tú estás bien, todo está bien. Bendiciones. Bendiciones y hasta pronto. Radiotv.mx presunto.